Benjamín Arrondo Benjamín, cuéntame, ¿cómo fue el gol el día de hoy? No, fue extraordinario Tuve un buen partido y sube destacarlo adelante y eso ¿Y el partido complicado, la Unión Calera? Sí, son un rival muy fuerte Y nada, así, sumando, estamos segundo y con un partido menos Y agradecerle a todos mis compañeros porque se sacrificaron por mí Sí, todo complicado, la verdad es que tuve varias ocasiones de gol No se pudieron concretar, pero al final salió Sí, todo rival es complicado, la verdad es que ellos estaban convencidos de lo que hacían Y se agrupaban muy bien atrás Es que la rabia de todos los goles que no pude hacer Me la saqué al final y feliz por eso Muchas gracias Muchas gracias